Música No sé lo que quiero Si tus ojos no te miran y me desesperan Si me da un puntito, un poquito que me mueva Si si todo te llaman y todo se cree Si eres un punto que me mueva Es un labio que te esperaba, su uso de ver Si no solo te iba a dar a verte de tres Te serías porque ya no eres lo de ver De la tarde, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te conocí de la nada Primero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú No necesito ni nadie Y fue el único que me miraste Tú, nadie más que tú Próximamente el día de enero compadrito Tú, solamente tú Te conocí de la nada Primero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú No necesito de nadie Y fue el único que me miraste Y fue el único que me miraste Tú, nadie más que tú Sigue la música bonita Para la gente que está bailando compadrito Sigue la música bonita De las grabaciones de los videos oficiales A veces lo cargamos en las redes sociales Su amigo Dines Sobcast y sus parientes En todas las plataformas digitales Ya se encuentra compadrito Sigue la masita con un invento, dice ¡Hala, Harrison! ¡Hala, Harrison! ¡Hala, Harrison! Y por mañana me amo Ya que estés más tranquila La lista de reclamos que tienes para mí Me suena ofensiva Mañana nos peleamos Con calma y con paz y ansiedad Dos albos, dos amigas Y yo con la mujer Honestas y mi pinta Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo Cita con un invento Mañana nos peleamos Loco de detalle Mañana muy temprano Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estás aferrada Ay, me darme un amante Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo Cita con un invento Mañana nos peleamos Loco de detalle Mañana me reclamas Mañana muy temprano Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estás aferrada Ay, me darme un amante Adiós este tema Carmona, Junior, compadre Salucita, la buena Salucita, mi gente Bonita, compadrito Seguimos avanzando ¡Gracias! ¡Gracias!